¡Lim Wim! ¡Hoy presentamos! ¡Un día del circo! Hoy los niños se divierten jugando al circo. ¡Joggy, Joggy, tan, tan, tan! ¡Abran paso! ¡Oh! 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 ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy divertido! ¡Oh! ¿Me lo prestas? Yo tengo algo para ti… justo aquí. ¿Me lo prestas a mí? ¡Y a mí, por favor! ¡Y a mí también! ¡Oh! ¡A mí! ¡A mí! ¡No, amigos! ¡Miren qué bien lo hago! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Meili, ¿te encuentras bien? ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero mi disco se arruinó! ¡Meili rompió todos los juegos! ¡Yo quería jugar con el disco! ¡Pero! ¿No íbamos a compartir los juguetes? ¿Ahora cómo seguiremos jugando? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! Un pequeño payaso me contó… Que ya no pueden jugar al circo. Conozco un lugar donde podremos seguir divirtiéndonos. Arafa, ¿podemos ir? De acuerdo, Plim Plim. ¡Sí! Y ustedes, amigos, ¿quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 Tu-tu-tu-tu-tu-ni sube al cielo ¡es genial! Tu-tu-tu-ni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Bienvenidos al fondo del rango de circo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Muy divertido! ¡Qué hermoso, Mei-Li! ¿Me lo prestas? ¡Sí! Y después a mí, por favor. ¡No! ¡Yo lo vi primero! ¡Pero! ¡Mei-Li! ¡Oh! 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 ¡Mei-Li! ¡Oh! ¿Qué sucede? El aro desapareció, Plim Plim. Mmm… ¡Qué extraño! ¡Oh! ¡Mira! Creo que allí se están divirtiendo. ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Wow! ¿Puedo jugar? ¡Claro! ¡Juguemos juntos! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro, Plim Plim! ¡Podemos compartir los juegos! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aah! 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 ¡Qué lindo es compartir! Compartir, compartir es la llave para abrir Un tesoro de verdad, el amor y la amistad Compartir, compartir con amigos soy feliz Creceremos, crecerás, serás grande de verdad Compartir, compartir es la llave para abrir Un tesoro de verdad, el amor y la amistad Compartir, compartir con amigos soy feliz Creceremos, crecerás, serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir con amigos soy feliz Creceremos, crecerás, serás grande de verdad ¡Y ahora! ¡Miren! ¡Un circo mágico! ¡Sí! ¿Y ustedes? ¿Qué van a compartir con sus amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que siempre nos podemos divertir si sabemos compartir ¡Pero este juego es mío! ¡Feliz!